El sentimiento y el sabor, un grupo Los Ángeles, moriremos El saludo se va para Sonido Casanova de René Caballero en Veracruz Por la calle que ella vive, quiero volver a pasar Una esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Es solo un sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, y tu forma de camino Apoderas de mi mente, y no me dejas pensar Porque el aire es mi vida, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que solo hable de amor Quiero ser el profesor, y más extiendas la clase Quiero enseñarte el amor, como si esto fuera un baile La madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Estás pensando en la clase, que solo hable de amor Y el calor es divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte la clase, que nace del corazón Voy a enseñarte la clase, que solo hable de amor Y el mentor es un sueño, presta un poco de atención Voy a enseñarte la clase, que solo hable de amor